En Ciso habló del homenaje, de cómo se produce el disparador, cómo se genera el homenaje a Ciudadana Ilustre. Es el 24, Ciudadana Ilustre, que declaramos. Y se genera a través de, justamente, un disparador, una especie de reunión o de consulta casi informal, no hay aquí exigencias, ni procedimientos, ni protocolos, hasta que se llega a esa idea del consenso. Es decir, somos convencidos de que estos homenajes se hacen por un consenso, no solamente de convicciones matemáticas o científicas, como decía el Intendente, que evidentemente no pueden ser, son de convicciones afectivas, de convicciones intelectuales, de convicciones morales, de convicciones sociales. Y creo que estamos hoy aquí homenajeando a alguien que reúne estos elementos, todos estos elementos, es un hombre de consensos. Y ahora sí voy a empezar. Juan de Marquín M. Escajo es un periodista, es un comunicador, por sobre todas las cosas. Yo lo digo desde mi oficio, desde mi vocación, mi ofrección, creo que es lo que lo define. Un comunicador es, por sobre todas las cosas, un hombre que quiere llegar más allá, una persona quiere llegar más allá de su propio ámbito. Que tiene ideas, que tiene convicciones, que tiene conocimientos, que tiene cosas en las que cree que son buenas para los demás, para todos o para aquellos que son capaces de recibir el mensaje que emiten. Un comunicador es una persona que es capaz de abrazar a los demás. Gracias. Gracias.